Hola amigos de Nereus, ¿cómo están? Y como ya le habíamos comentado nosotros en un video anterior, pues estas elecciones aquí en Estados Unidos han venido y han estado muy, muy ajustadas. Hemos estado en todo el transcurso del día viendo y chequeando cuáles son los resultados que nos están arrojando. Y hasta el momento tenemos pues que Donald Trump está liderando esto con 244 votos, mientras que Hillary se ha quedado rezagada con 215 votos. Estos son los resultados que nosotros manejamos a esta hora, siendo 2 y 44 de la tarde en esta parte del mundo, aquí en Asia, en Japón. Mientras que para ustedes son exactamente hora del Pacífico, ya la medianoche, casi la una de la mañana. El resultado se estaría conociendo, según lo que informan los medios japoneses, es más o menos ya completamente a las 4 de la madrugada para ustedes y para nosotros ya sería algo de las 6 de la tarde. Así que estamos al pendiente de cómo avanza toda esta situación, pero es muy lamentable, muy triste, por un lado, ver de que Donald Trump se pueda pues alzar con la presidencia de los Estados Unidos, algo que ha pues también aquí en Japón tocado mucho, tocado fibras muy sensibles. La bolsa de valores de Tokio se ha desplomado, así como muchas bolsas de valores a nivel mundial. Pues Donald Trump con Japón no tiene muy buena relación y quiere pues deshacer la alianza y llevar a foja cero también varios tratados que tienen. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Si bien es cierto, nosotros le dijimos que no teníamos una preferencia electoral, pero entre el mal menor era pues Hillary Clinton, por un lado, aunque también los dos pues tienen colas que les pisen. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y sobre todo si de ganar Donald Trump, que esto pues significaría para la comunidad hispana y latina en Estados Unidos. Algo que ha causado, antes de terminar con esto, mucha sorpresa, pues donde hay más presencia de latinos que es en Florida, Donald Trump ha ganado pues con mucha ventaja. ¡Gracias!